¿Estás poniendo las boletas ahí? ¡Ya estás bien! ¡Ya estás bien! ¿De dónde has venido hermano? ¿Estás cerca? ¿Cómo te sentís? ¿Mejor? Mira, pues no me dice nada el hermano, estaba parado pañadito. A ver, daremos un paseíto por acá. Mira eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo de irme a subir para orarle, me sorprende que había votado las boletas. ¿Cómo te llamas, amado? Ricardo. Ricardo. Casado. ¿Cómo es? Ajá. ¿Oramos ahora, eh? ¿Qué te hiciste porque estabas con las boletas? Yo de irme a irme a irme a irme a la casa. Ajá. ¿Y ahora cómo te sientes? Me sienta mejor. ¿Mejor? Claro, pues dejaste la boleta. Levanta la mano. Dale gracias a Jesús. Gracias a Jesús. No te asustes, no te asustes. Ahora, solo reciba. ¡Gloria!